El próximo lunes 21 de agosto tendrá lugar un eclipse total de sol que será visible en Nicaragua y para entender cuáles son los mitos y realidades alrededor de este evento se encuentra con nosotros Julio Vanini, presidente de la Asociación Nacional de Astronomos Aficionados y director del capítulo Nicaragua del proyecto de astronomía solar Charlie Bates. Julio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un privilegio estar contigo. Primero que nada, explícanos por qué este un eclipse solar total y qué quiere decir eso para la gente que lo va a ver en Nicaragua. Ok, un eclipse de sol ocurre cuando prácticamente la luna se interpone entre el sol y la tierra. Y cuando la coincidencia es tal de que el disco lunar bloquea completamente al disco solar. Sin embargo, como la luna es muy pequeña, la sombra que proyecta en la tierra se traduce en una franja muy, muy angosta, de unos cuantos cientos de kilómetros, nada más. Entonces, los que están, digamos, privilegiados de estar en el lugar donde esa franja se desarrolla son los que van a ver el eclipse total de sol. Y podemos definir previamente dónde está esa franja. Se puede definir perfectamente, se conoce muy bien cómo funciona la órbita, la ciencia, la astronomía. ¿En este caso quiénes son los privilegiados? En este caso los privilegiados son los estadounidenses. Prácticamente esa franja va a atravesar de costa a costa a Estados Unidos. Se le llama, como lo han publicitado mediáticamente, el gran eclipse americano. ¿Por qué? Porque, bueno, cruza de costa a costa y se estima por lo menos unas 80 millones de personas que van a estar ubicadas en esa franja de totalidad, sin meter las personas de los estados aledaños que van a viajar a la zona, los turistas que van a viajar hacia allá y todo. Hay gente que gasta dinero para ir allá. Es que en realidad es un fenómeno bonito. Aquí en Nicaragua no nos encontramos en la franja de totalidad, así que lo vamos a ver parcial. ¿Qué significa eso? En Estados Unidos la luna pasa justo frente al sol y lo tapa. Desde nuestro punto de vista geográfico, aquí está el sol y la luna va a pasar apenitas tocándolo. A un punto que se va a tapar únicamente un 30% del disco solar. No va a ser total, va a ser parcial. Aunque sea ese el caso, hay que tomar ciertas precauciones para poder verlo sin afectaciones para la vista. ¿Qué tienen que hacer los NICAs que quieran apreciar el fenómeno? Ok. Si me permites, quisiera empezar con lo que no se debe hacer. Número uno, no ver al sol para nada de manera directa. Y aunque esté cubierto un 30%, prácticamente tenés toda la iluminación solar dándote a los ojos. En cualquier día vos ves al sol y no podés aguantar la vista, obviamente. Lo mismo va a ocurrir acá. Se acostumbra decir que podemos ver la luz del sol en el reflejo de una pala con agua o algo por el estilo. Nada de eso. Es la misma luz solar. Hay gente que recomienda utilizar vidrios ahumados, encontilados o cosas así, o láminas de rayos X negativos de fuego. Pero eso tampoco es recomendable. Nada de eso. ¿Por qué razón? Porque si bien podés bloquear con esos instrumentos la luminosidad del sol, no estás bloqueando la radiación infrarroja, que es la que te quema, y la radiación ultravioleta también. Entonces, para eso es necesario utilizar filtros certificados que tienen la debida cubierta química, que hace el factor de bloquear la luz solar y también la parte infrarroja y ultravioleta. ¿Dónde puede encontrar la gente esos filtros? Pues nosotros estuvimos distribuyendo 500 filtros que nos llegaron por medio del proyecto Charlie Bates. Ya volaron. De hecho, todavía me quedan un par de estos filtros por acá. Estos están certificados para poder ver el sol de manera segura. Si no se tienen, hay maneras muy sencillas de hacerlas. Y digamos, aunque no pareciera, si tenés un cucharón sopero o un colador en tu casa, en tu cocina, utilízalo como pantalla de proyección. Lo pones en dirección al sol, miras la sombra y los agujeritos te van a mostrar el avance del eclipse. La Asociación de Astrónomos Aficionados va a tener ciertos puntos de vista, puntos de observación, digamos. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Y son abiertos para que cualquier persona llegue? Sí, son abiertos al público. Bueno, como habrás notado y bien mencionaste, caen día lunes. Así que el día laboral cae al mediodía. Entonces, es como complicado salir del trabajo. Pero hemos logrado ubicarnos en los siguientes puntos. Aquí en Managua, en el Parque de Linda Vista, frente a la Estación de la Policía. En la Unicentral, cerca del edificio nuevo que construyeron, ahí vamos a tener nosotros. En el Parque Central de Diriamba, vamos a tener un grupo. En Ciudad Sandino, uno de los equipos de trabajo de allá, el Club de Astronomía Aficionada de Ciudad Sandino, ya organizó con ocho escuelas para estar ahí trabajando. En León, la Asociación Azafile va a estar en el Parque Central de León, va a estar en la UNAM León, y también en el Instituto de la Segovia, en Ocotal. Y en el kilómetro de carretera Nueva León, hay un lugar que se llama Plaza Holanda, también hay. También la UNAM con el Instituto de Geofísica, el IGG Cigeo, ellos han preparado una observación pública con charla a partir de las 10 de la mañana. Es el instituto que está aquí cerca de la SAI. Muchas gracias Julio Banini, presidente de la Asociación Nacional de Astrónomos Aficionados y director del Capítulo Nicaragua del Proyecto de Astronomía Solar Charlie Bates. Ya saben entonces, disfruten de este evento celeste con toda seguridad. Tendrá lugar el lunes desde las 11 y 52 de la mañana hasta las 2 y 25 de la tarde. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.